Central dio a conocer el indicador mensual de actividad económica y masez correspondiente a abril, al que creció en un 2,1% en comparación a igual mes el año anterior. Sí, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, se refirió al tema y Valentina Reyes tiene todos los detalles. Valentina, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hay mayor dinamismo en nuestra economía, pero no estamos satisfechos. Así lo aseguró el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, durante esta jornada en que conocimos el índice mensual de actividad económica respecto al mes de abril, que alcanzó el 2,1%. Importante fue lo que pasó con la minería que salió de varios meses en que iba a la caída. El ministro Felipe Larraín, además, indicó que en los próximos meses, y sobre todo el segundo semestre, podríamos ver mejores cifras para la economía nacional. Vamos a revisar parte de las declaraciones del ministro de Hacienda. La economía chilena puede crecer más y bastante más que esto. Y yo creo que vamos a empezar a ver cifras mejores en la economía chilena, en mayo, en junio y especialmente en el segundo semestre. Me alegra que en el mes de abril se recupera, por primera vez tenemos crecimiento positivo en el año, del sector minero, que había caído consistentemente los tres primeros meses del año. También tenemos una expansión del sector no minero, que es del mismo orden del IMASEC. Quiero destacar, eso sí, una medida que a veces se usa, y es la medida de crecimiento desestacionalizado respecto al mes anterior y anualizado. Esta medida se usa en países desarrollados, nosotros el 2,1% es la cifra que siempre reportamos, pero respecto del mes anterior crecemos 0,3% en la serie desestacionalizada. Y eso significa que en tasa anual estamos creciendo, tomando este indicador, al 3,6%. Hablábamos del IMASEC minero, este aumentó un 1,9%, rompiendo la tendencia de meses anteriores. Recordar que en enero cayó 3,3%, en febrero 6,9% y en marzo 0,9%, por eso lo que pasó en el mes de abril es importante. Pero el ministro también habló de la economía internacional, de cómo nos afecta, y sobre todo la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Vamos a ver parte de lo que indicaba el ministro Felipe Larraín. ¿Qué va a devenir y qué va a pasar con la guerra comercial? Es algo que no sabemos y que tampoco depende de nosotros. ¿Qué pasa con la confrontación entre Estados Unidos y China? Esperamos que se solucione. Las incertidumbres en este momento son externas. Y que en la medida que podamos avanzar en forma más veloz hacia la aprobación de proyectos muy importantes que hoy día estamos tramitando en el Congreso como el proyecto de modernización tributaria. Ahí está el ministro indicando que espera que esta guerra comercial termine pronto, pero que obviamente tiene un efecto sobre nuestra economía. Ahora bien, invitó al Congreso a aprobar los proyectos de ley que tienen relación con la economía para así dar un impulso a nuestras cifras, además a nuestro dinamismo. Parte de las declaraciones del ministro de Hacienda durante esta jornada.